Y se complica el paro portuario. Ya son 12 los terminales afectados por las movilizaciones de los trabajadores. En el comercio calculan que entre exportaciones e importaciones, el efecto diario llega a los 180 millones de dólares. Este martes hubo incidentes en el puerto de San Antonio. Centenares de trabajadores de 8 puertos del Bío Bío en Talcahuano. Solidarizan con el paro de otros cuatro terminales en Mejillones y San Antonio. No les quema ninguna duda que todo el sur se va a sumar a la movilización. Me refiero a Puerto Montt, Corral, Calbuco y Aysén. Hasta allá está la unión portuaria de hoy día. Carabineros debió intervenir para disolver una marcha no autorizada en San Antonio. Este martes los trabajadores interrumpieron el ingreso de buses con funcionarios que no participan en las movilizaciones. Acá la piedra de tope es el pago retroactivo de media hora de colación de 3.000 pesos entre el 2005 y el 2013. Aseguran que el gobierno se comprometió a mediar para llegar a un acuerdo. Nosotros seguimos insistiendo que este es un problema de Estado y que el Estado tiene que intervenir. Hoy día nosotros vemos que el Estado no cambia en su posición y llega siempre atrasado a los conflictos. El puerto de San Antonio mueve la mayor cantidad de carga del país y por donde sale buena parte de la fruta de exportación. El paro que ya cumple 12 días tiene complicados a los productores. Es el caso de esta exportadora de arándanos al interior de Chillán. Están en plena cosecha y embalaje para ser enviados a Estados Unidos. Dicen que el paro pone en riesgo la producción. Todos los puertos se votan en huelga sin pensar cuánta gente estamos aquí. Digamos, yo trabajo en este momento con 600 personas aquí. Si esto sigue mañana lo corto. Según el comercio, el impacto total entre exportaciones e importaciones ya suma más de 180 millones de dólares. Que depongan la manifestación, el paro de actividades, que el gobierno establezca la mesa y en esa condición el mundo privado estaría disponible para sentarse a conversar. También preocupa el efecto del paro en el sector automotriz. 5.000 vehículos cero kilómetros están en los barcos esperando llegar a tierra. Otros 1.700 no pueden salir del puerto de San Antonio. Pero el conflicto no tiene visos de terminar. En Antofagasta un grupo de manifestantes atacó este lunes las oficinas de la operadora Ultraport. No vamos a tolerar la violencia y vamos a tener manos firmes para evitar que esa violencia que viene de unos pocos afecte a la mayoría. Paro portuario que sigue complicando el comercio exterior.